Porque su personalidad es única, caracteriza la humildad de persona En la primera guitarra y la primera voz Desde Pukio y Escucho, para el mundo entero nace ¡Rubén Ramos! Ay, no sé, no sé No sé qué pasó Cómo pude perder aquel sincero ojo Que un día te estresé, hoy lloró por su amor Le ruego al Señor, calmar mi dolor La herida que llevo dentro de mi pecho Hoy saldrá por su amor, hoy me toca llorar Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Ay, mi corazón se sufre, pero se aprende para ti Eso, pentecita, eso, eso, dale, dale, dale Para mi grandes amigos de Chumbivilcas La gente linda del Cusco Espinar Ay, no sé, no sé No sé qué pasó Cómo pude perder aquel sincero ojo Que un día te estresé, hoy lloró por su amor Le ruego al Señor, calmar mi dolor La herida que llevo dentro de mi pecho Hoy saldrá por su amor, hoy me toca llorar Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Y la mano está arriba, la mano está arriba Y nos vamos aquí a Bamba, Maranura, Vilcabamba Con mis amigos del Brae Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Corazoncito y a nosotras, el dolor ya pasará Corazoncito y a tu llores, otro amor por ti vendrá Esa pierda, esa pierda, esa pierda, esa pierda cap dispondrá Mueve pa' acá, mueve pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá Para la familia linda de Apurima, Cusco, Ayacucho, Puno, Juan Cabalica Cusco, Ayacucho, Puno, Juan Cabalica